Música Quería mostraros este altavoz, Bose en inglés, el Soundlink Color 2 Bueno, dentro de la caja viene una indicación que podemos descargar una aplicación del Google Play Bueno, este es el altavoz, como veis viene envuelto en plástico ¿Vale? Este es, bueno ahora lo veremos un poco más detenidamente Viene un manual de instrucciones, también instrucciones de seguridad, que es la garantía Y en este apartado viene lo que es el cable USB para cargar Bueno, este es el altavoz, si os mido el tamaño para que tengamos una referencia 12 centímetros y medio, la altura de 13 centímetros y lo que sería el grosor, pues unos 5 centímetros y medio Y ya podéis ver como es, es un altavoz que va recubierto con una especie de silicona Este plástico TPU, que es un plástico suavecito, ¿vale? Se nota que va protegido contra golpes, aquí en la parte trasera, como veis lleva lo que es la marca Bose Como veis tenemos por la parte de delante esta rejilla, es una rejilla dura, pero da una buena sensación fuerte Que es donde va a estar el altavoz Y luego tenemos en la parte trasera otra rejilla, que es donde vamos a tener lo que es un radiador pasivo Que se llama, un radiador de bajos, no es un subwoofer, pero vamos a experimentar unos bajos más potentes Entonces, en la parte trasera tenemos, en la parte lateral tenemos la entrada a puerta auxiliar y el USB para cargarlo Bueno, viendo un poco más de cerca lo que son los diferentes botones Botón ON y OFF, botón Bluetooth, botón para el NFC Menos, más, tanto volumen como para seleccionar y el botón multifunción Tenemos lo que sería micrófono, porque podemos usarlo también para contestar llamadas de teléfono Pero bueno, vamos a ponerlo en marcha y vais a ver lo primero que hay que hacer Pero nosotros queremos español, así que vamos a ir dando Vale, pues apretamos Vale, veis, ahora ya nos dice, listo para emparejar, está el Bluetooth conectado O directamente podemos también conectarlo con el NFC Simplemente sacamos el Bluetooth Pasamos a la parte baja de lo que serán todos los dispositivos Bluetooth Veis que enseguida nos ha pillado el Bosé Color 2 Soundlink Damos Conectado, ¿ah? Enrique Domínguez Alaxi Note 4 Va, ahí ya nos ha dado conectado Y ahora pues simplemente ya podemos reproducir directamente nuestra música La impresión del audio es muy buena La impresión del audio es muy buena El audio, la verdad es que funciona súper bien, ¿vale? He estado probando esta tarde Bueno, la verdad es que el audio se escucha genial Los medios y los agudos se escuchan muy pero que muy bien Obviamente no es lo mismo escucharlo a través de lo que es el micrófono de la cámara Que escucharlo directamente con nuestros oídos Pero bueno, el audio ya os puedo decir yo que es impresionante Luego tenemos el botón multifunción que si lo apretamos ¿Veis? Nos saca En este momento me está sacando en mi móvil El sistema de Hola Galaxy Porque yo tengo un Samsung Si hubiera tenido un iPhone pues nos habría salido el sitio El botón multifunción que si le damos un toque ¿Veis? Hace pausa Si lo volvemos a dar Hace play Y ahora si le damos dos toques Pasa a la canción siguiente Y si le damos tres toques A principio de canción Y si le damos tres toques enseguida A canción anterior Y luego si alguien nos llama por teléfono Bueno, sale, veis que sale aquí como que me está llamando Apretamos el botón multifunción ¿Sí? Hola ¿Veis? Enseguida ya podemos hablar directamente ¿Me escuchas bien? Sí Pues ya veis un poquito como funciona ¿Vale? Pues bueno, voy a ver A instalarlo en mi portátil Windows 10 Para ver si es fácil Y también pues para verlo Pues que podamos verlo Y ya veis Simplemente sacamos lo que es el Bluetooth De nuestro Windows 10 De nuestro portátil en este caso Le damos un toque Le damos a emparejar Bueno, ya se ha conectado al altavoz Bueno, me parece estupendo Porque enseguida podemos disfrutar de una calidad de música Excepcional Es verdad que los portátiles se escuchan bien Pero bueno Con un altavoz se escucha estupendo Sobre todo si estamos haciendo algún trabajo con el ordenador Y luego pues también podemos sacarlo fuera de casa Y podemos tenerlo pues al lado de la piscina Si salimos Estamos con unos amigos Pues podemos disfrutar de la música Por lo tanto Hemos esta doble vertiente de este tipo de altavoces Lo que voy a hacer ahora es Lo voy a mojar Para ver qué tal Pues ya veis ¿Veis? Se ha mojado Funciona Sigue funcionando perfectamente Obviamente No es sumergible Porque aquí tenemos estos dos agujeros Que no se pueden Obviamente Aquí no puede entrar el agua No podíamos tener Todo el rato el agua puesta ahí ¿Vale? Pues bueno Pienso yo que con esto podemos Este pequeño repaso a este altavoz Pequeño pero grande Es el altavoz de entrada El sistema Soundlink Color 2 Pero vamos Se escucha Genial De sobras para exteriores Y por supuesto Para el interior Vamos a disfrutar un montón Bueno Solo me faltaba instalar la aplicación Bose Del Play Store Y nada En el momento que la he instalado Me dice que hay una actualización Para el producto Y entonces queremos que la descargue Porque me imagino Que lo que va a actualizar Es el firmware del altavoz ¿Vale? Pues vamos a dejar que se descargue Bueno Ha tardado un ratito en bajarse Pero bueno Ya se ha bajado ¿Veis? Se ahora pone actualizar Le damos actualizar Dice no desconectes Nos dice que conectemos el producto El Bose Bueno Ya he actualizado el firmware Hay que dejarlo conectado todo el rato ¿Vale? Conectamos a la luz Dejamos que se actualice Tarda más o menos 4 o 5 minutos Y durante esos 4 o 5 minutos Parece que el altavoz Está completamente muerto Nosotros lo dejamos conectado Y a los 5 minutos Él va a volver a la vida Y vamos a poder seguir usando Tenemos lo que son las conexiones Si directamente le damos Podemos hacer una nueva conexión Usar un temporizador de apagado automático Cancelar las indicaciones de voz Indicaciones de voz desactivadas Podemos cambiar el idioma Desde aquí directamente Tenemos el manual del usuario Lo podemos descargar desde la app Y luego tenemos la información del producto Una aplicación que nos va a ayudar A tener nuestro Bose A la última Ya sea en firmware O poder manejarlo Desde el móvil directamente ¿Vale? Pero bueno Yo pienso que con esto Podemos dar por zanjada la review Hemos visto como funciona Perfectamente en Android Como funciona perfectamente en Windows Como lo he mojado Como si hubiera caído una lluvia Encima de él Obviamente no vamos a poder Tirarle un chorro de agua Pero ya veis que Caerle gotas encima Se moja Y sigue funcionando perfectamente Y por fin hemos visto Lo que es la app Que tenéis alguna duda De que es lo que hace Ya veis que ha actualizado el firmware Y eso pues siempre es una señal de calidad Porque vamos a tener siempre Nuestro dispositivo a la última Pero nada Espero haberos ayudado Al mostraros este pequeño repaso De este dispositivo De este altavoz Magnífico Desde mi punto de vista Y nada Espero haberos ayudado Y hasta otra ¡Gracias!